Silvia, bueno, entonces ahora, ¿qué te ofreció? ¿Qué vas a hacer en México? ¿Una novela? Sí, pero como protagonista quiero, ¿eh? ¿Le dijiste vos ya como protagonista? Sí, le dije que yo acá soy después de vos figura. ¡Qué, qué moria liberta! Está Susana Zuller. Es ese. Pero vos le tenés que decir, no, pero a lo mejor te convino. ¿Qué le tengo que decir? No, probar un poquito, no tanto tener esa responsabilidad. No, se me dijo que soy excelente actriz. Ah, bueno, entonces, ¿y te probó ya? Se me había dado cuenta ya. ¿Hiciste? ¿Hiciste? ¿Hiciste casting? ¿Hiciste una prueba o algo? ¿Casting sabana hice? Bueno, supongo que ese casting te saldrá fabuloso, solo tenés ganado de ni hablar. Pero lo vuelvo loco. Yo pensé que era una re inocente. Y es re inocente. Yo hice cosas que él nunca sabía que se hacían. No te puedo preguntar, Silvia, porque por razones obvias, después cuando estemos solas te pregunto. Después te digo que... Pero qué raro, ¿te parece? No sé, ya te dije, es muy inocente. Es muy inocente. Bueno, entonces, ¿y lo aceptó que seas protagonista? Sí, 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 va a ser todo lo posible. Sí, sí. Pero aceptó él, te dijo, bueno, serás... En Televisa. Luis Alberto Sorín se llama. Es de Televisa, de la otra tele, ¿de cuál? ¿De qué tele es? De la Azteca. Azteca. TV Azteca, que es amigo nuestro, el dueño de TV Azteca, que es un sol. ¡Gracias!